Con la charla hablemos de cómo escalar startups de cero a cien mil usuarios con Ramón Escobar, para quien le pido un muy fuerte aplauso para dar la bienvenida. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ahí? Bueno, este... ¿Ya quieren comenzar o esperamos un poquito más? Ya son las nueve, ¿no? Bueno, pues gracias por estar acá. Primero quiero agradecerles que hayan asistido. La verdad es que esta es mi segunda vez por acá hablando. Mi tercera vez en Campus Party. La primera fue bastante interesante. Y bueno, este año decidí venir otra vez para platicarles un poquito más ya de cosas más hands-on. Y ir directamente a algo más interesante que creo que a muchos de acá les puede servir, que es directamente pensar y ver cómo podemos ir de cero a cien mil usuarios en una empresa preferentemente tecnológica. Para contarles un poquito de mí, actualmente soy director regional de marketing para EasyTaxi. ¿Quién conoce EasyTaxi? Ah, por lo menos. Este, bueno, EasyTaxi. Acá estoy encargado de México y Centroamérica. También soy cofundador de Surmetrics, una plataforma para hacer encuestas en línea. Seguramente si han venido a campus anteriores les ha llegado a mis encuestas. Y hace un par de días arranqué como embajador de Branch.io, que es una herramienta de deep linking para mobile. Y como organizador de una comunidad de marketing mobile. Soy alumno de 500 Startups y también de un programa de aceleración en San Francisco que se llama Orange Fab. Y bueno, ahí está mi Twitter. Y pues vamos a comenzar. Este, siento que a lo mejor un poco de lo que les voy a platicar es algo que han venido escuchando mucho. Pero a lo largo de la plática les voy a ir diciendo por qué y por qué arranco con esto y por qué voy a desenvolviéndolo de esa manera. La realidad es que siento que ya lo han hablado, otros no. Tal vez ya lo escucharon en la escuela, lo escucharon en algún lado. Pero la estadística acá es súper clara. En México, dos empresas, por cada dos empresas que se crean cada año, una sierra. Y de esas que quedan abiertas, solamente tienen el 20% de posibilidades para seguir en pie el siguiente año. Eso significa que realmente de las 400 y tantas mil empresas que abren cada año, la mitad se van y las demás se van hacia abajo. Es bastante crudo, pero creo que es un buen dato para comenzar y partir en esta charla sobre cómo ir de cero a cien, a cien mil usuarios en las empresas que están o que van a comenzar. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que diferencia a estas empresas que cierran o de aquellas que siguen en línea? ¿Creen que sea la habilidad para adquirir los primeros clientes? ¿Creen que sea la habilidad para que los clientes vuelvan a su negocio? ¿Creen que sea la habilidad para que los clientes vuelvan y además los recomienden a otros o todas las anteriores? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, ¿no? Todas las anteriores. La verdad, aunque parece bastante sencillo conseguir clientes, en realidad no lo es. No lo es tan sencillo. Es algo complicado, es un proceso, lleva ciencia, tiene un poco de metodología. Y bueno, espero que con la charla vayamos hablando un poquito de todo eso. Voy a estarme enfocando un poco más en empresas tecnológicas, porque es un poco el tono del ambiente. Pero, de una vez les digo y como disclaimer, todo esto es a título personal y todo esto yo creo que aplica a cualquier tipo de empresa, dependiendo del enfoque que se le tenga. ¿Qué? Ya si ya quedamos que necesitamos poder traer clientes, poder mantenerlos y poder hacer que estos mismos clientes nos refieran. Como emprendedor o tú como líder, como responsable de la empresa, ¿qué es lo que necesitas? El primer punto que yo creo que necesitas es conocer al cliente, pero no nada más conocerlo, sino conocerlo muy al fondo. El segundo punto es tener disciplina. La disciplina es algo que nadie te habla en los negocios, pero es algo sumamente importante, porque una vez que te pintas una meta a tres días, a una semana, a un mes, a seis meses, a un año, o a dos años, o a cinco años, o a diez años, si tú la puedes visualizar, puedes ir avanzando, pero solamente con disciplina. Otra cosa es cuidar los gastos, no nada más hoy, no nada más mañana, sino todo el tiempo. Todo el tiempo hay que ver cuánto gastamos, cuánto entra, cuánto hay, cuánto, etc. También, lo básico, ofrecer un buen producto o un buen servicio. Esto de buen producto y buen servicio, pues es bastante simple. Si yo estoy vendiendo palomitas, que sean las mejores palomitas, o que sean las palomitas más diferenciadas, más ricas, más innovadoras de todo el mundo, si yo estoy haciendo un nuevo producto de software enfocado en inclusión financiera, pues tengo que pensar que sea un producto que ni Bancomer, ni Santander, ni City, ni nadie, ninguno de los bancos haya pasado por la cabeza para que sea el mejor. Tener un buen equipo, pero no solo que sea un buen equipo balanceado, que tenga comunicación, que haya responsabilidades compartidas, que haya responsabilidades, que todo mundo entre, que todo mundo ponga las manos encima, sino que también tenga la suficiente motivación para enfocarse, para trabajar, para cumplir esos objetivos y para sacar la empresa día a día adelante. Y otra cosa que tampoco no muchos hablan, y es que una vez que se abren las puertas, una vez que se arranca, hay que tener un buen soporte, hay que tener una pronta respuesta a los clientes, y hay que estar ahí cuando realmente necesitan lo que ustedes están vendiendo. Sea comida, sea agua, sea un producto, sea una aplicación, lo que sea. Si hay una aplicación, no se puede caer el servidor. Si es un restaurante, no puede quedarse un día sin agua. Si no hay agua, hay que ir por una pipa. Cualquier cosa que sea, realmente tenemos que estar ahí para dar esa pronta respuesta, y más aún, para estar disponible cuando el cliente lo necesita. Lo más importante de todo esto es que las 24 horas, los 365 días del año, dependiendo del horario que tengan como negocio, el cliente cuando llega pueda obtener el servicio. Y por último, bueno, penúltimo, ahorrar y reinvertir siempre. Esto es otra cosa que como emprendedores o como líderes siempre se nos pasa, y es tener un guardadito, ojo, no un guardadito que esté dos años en el banco, sino un guardadito que nos ayude a financiar el siguiente mes, a financiar el tercer mes, o a financiar los seis meses siguientes, que es más o menos la métrica en toda planeación financiera. Y por último, otra vez, mantenerse súper, súper enfocado en los objetivos que tengan como empresa. Si como emprendedor te emocionaste porque ya tuviste dos clientes y quieres que mañana haya 50 más, that's not gonna happen. Tienen que mantenerse enfocados para, ok, ya tengo dos, ahora cómo voy a ir por esos 10, cómo voy a ir por los siguientes 50, por los siguientes 100. Bien, ¿cómo lo van a hacer? Es de lo que vamos a venir a hablar acá. Asumiendo que entienden todo lo demás, que es esta lista, hablemos de verdaderamente lo que es conocer al cliente para saber a dónde ir a buscarlo. Y acá, pues hay muchas cosas que definen lo que es conocer al cliente. Estamos hablando del perfil sociodemográfico, edad, sexo, dónde vive, nivel socioeconómico, si es clase A, clase B, clase C, si gana 25 mil pesos, si gana 8 mil pesos, si gana 10 mil pesos, si tiene un ingreso por familia entre 25 a 30 mil pesos, si tiene cualquier cosa que me ayuda a definirlo social y geográficamente, aplica. Económico, ya hablé un poquito sobre esto, estilo de consumo. Esto es parte de todo el perfil del cliente, dónde, qué compra, cómo es. Asumamos que todo esto es mi mercado, pues la mayoría de los que estamos acá seguramente van a consumir productos de NVIDIA, drones, etcétera, porque es el estilo de consumo que tiene. Es el estilo hacia dónde va. Es parte de lo que nosotros necesitamos conocer para poder ir a buscar ese cliente. ¿Qué grupos sociales pertenece? Es un grupo, ya sin entrar en detalles, pero o puede ser hipster, o puede ser techie, o puede ser gamer, o puede ser cualquiera de las militares clasificaciones que hay. Cualquiera de todas ellas ya nos ayudan porque ya hay cierto estereotipo definido que podemos seguir para ir a buscarlo. Gustos y preferencias que tienen que ver con estilo de vida, si le gusta salado, si le gusta dulce. Solo para que se den una idea, en Easy Taxi yo, bueno, más adelante lo voy a platicar, pero entendemos, hay que entender incluso hasta qué sabor de refresco les gusta para poder inferir ciertos otros comportamientos a la hora de hacer marketing, a la hora de salir a buscar al cliente. Y por último, algo que tampoco muchas veces se considera, es algo, un tema geográfico y es muy, muy, muy relacionado con el tema del enfoque. Si ustedes van a hacer la aplicación de inclusión financiera de todo el país mexicano, la realidad es que a menos de que tengan 100 millones de pesos, les creo que puedan comenzar con todo el país. Cuando me refiero a enfoque, me refiero a que si estamos hablando geográficamente, vamos a comenzar con la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de la Ciudad de México y la zona metropolitana de Monterrey, o cualquiera de esas, o cierta universidad, o cierta colonia, o cierto grupo, etc., a nivel geográfico. Una vez que avancemos con esto, hay que hacernos todavía muchas más preguntas que ahorita vamos a ver. ¿Cómo, cuándo y con qué frecuencia nos compran? ¿Qué frecuencia necesita el usuario o el cliente de mi producto? ¿Cómo compran? ¿Cómo lo compran? ¿Lo pagan efectivo, lo pagan con tarjetas, en un trueque, lo intercambian, lo negocian? ¿Lo compran por impulso? ¿Lo compran por aspiración? ¿Lo compran porque lo necesitan? ¿Lo compran porque es primera necesidad? ¿Por qué lo compran? Por todo esto que acabo de decir. ¿Cómo lo consumen? ¿Lo consumen frío? ¿Lo consumen caliente? ¿Lo consumen de día? ¿Lo consumen de noche? ¿Lo consumen acostados, dormidos, parados, caminando? Si estamos hablando de redes sociales, las consumimos todo el tiempo. Si estamos hablando de Spotify, a lo mejor lo consumen mientras están trabajando, mientras van en el auto, mientras van caminando. Si estamos hablando de aplicaciones de finanzas, pues lo consumes cuando tienes dinero. Todos esos pequeños detalles ayudan a que en tu cabeza y a que en general podamos definir quién es mi cliente y a dónde voy a ir a buscarlo. Además de en qué momentos, momentos del día, momentos cuando está esperado, cuando está cansado, cuando tiene sueño, cuando necesita despertarse, cuando necesita ir de fiesta, cuándo va a consumir el producto y por último, en qué lugar. ¿En qué lugar físico lo está consumiendo? ¿Lo va a consumir en la escuela, en un banco, en la universidad, en cualquier lugar? Incluso en lugares en los que creemos que es imposible que el cliente pueda consumir nuestro producto. Ahí está. Y les voy a poner un ejemplo. En Easy Taxi, les cuento un poquito para que vean. Un usuario en promedio viaja entre 5 y 7 veces al mes. Tenemos usuarios que viajan hasta 100 veces al mes. Tengo usuarios que no viajan al mes. ¿Cómo compran? Lo hacen a través de la app, pagan en efectivo, pagan con tarjeta, pagan con diferentes medios que tenemos disponibles. ¿Hay alguna alternativa? Sí. Seguramente conocen algunos competidores. Hay que reconocerlos y saber que el cliente los utiliza. ¿Por qué lo compran? Bueno, nosotros descubrimos que hay una alta afinidad en nuestros clientes con nuestra marca. Hay una alta afinidad en tema de lealtad. Hay una alta afinidad en la percepción del tipo de servicio que prestamos con el cliente. Entre otras cosas. ¿En qué momento? En todo momento. Mayormente cargado entre las 7 y las 9.50 de la mañana. Y las 4.50 de la tarde y las 6 y media de la noche. Con algunos picos los fines de semana a diferentes horas del día. ¿En qué lugar? Generalmente en todas. Pero está muy cargado a casas y oficinas. Aunque también la gente utiliza transporte para ir a la iglesia, para ir a la escuela, para ir a la casa, para transportarse diariamente y muchos momentos más. A ese tipo de nivel de detalle es lo básico en lo que podríamos entender hacia dónde ir el cliente. ¿Por qué? Entonces sí, vamos a pensar. ¿Por qué necesitamos entender ese cliente? ¿Por qué necesitamos saber que todo? Porque una vez que arrancamos, que tenemos el producto y que tenemos el servicio, lo siguiente es pensar cómo vamos a crecer el negocio. Cómo vamos a pasar de cero a un cliente, de un cliente a dos clientes, de dos clientes a diez y de diez a cien mil, un millón, dos millones, diez millones o veinticinco millones que son los que tienen Easy Taxi actualmente, por ejemplo. ¿Cómo diablos le están haciendo empresas como Easy Taxi, como Airbnb para crecer tan rápido? Empresas mexicanas como, bueno, parte mexicana como Platzi, que seguramente va a estar por ahí. ¿Cómo le están haciendo para crecer tan rápido? ¿Qué hace Rappix, una empresa colombiana que acaba de entrar a México, se dedica a entregar productos, arrancó con consumo del Oxxo y ahorita está hasta haciendo la de cajero y te lleva el dinero a la casa? ¿Cómo le hace para ya estar en doscientos mil usuarios en la Ciudad de México a escasos ocho meses de su lanzamiento? ¿Cómo le hace Mercadoni, que acaba de levantar doce millones o tal vez me equivoco en el número, pero acaba de levantar una cantidad muy grande de dinero para crecer exponencialmente no solo en México, expandirse a Colombia y estar creciendo a miles y miles de usuarios día a día? ¿Cómo le hacen para crecer tan rápido? O por ejemplo, Autochilango, mis buenos amigos, 750 mil usuarios en la Ciudad de México en dos años y medio sin invertir casi nada de recursos. ¿Qué están haciendo para crecer tan rápido? O por ejemplo, uno de mis favoritos que no mucha gente lo ubica. ¿Alguien conoce Segunda Mano por acá? Entonces sí. Bueno, ¿cómo le hace Segunda Mano para haber pasado de hace un año y medio a hacer el marketplace donde la gente buscaba productos raros a ser uno de los líderes e incluso estar muy a la par del líder del mercado? ¿Qué están haciendo todas esas empresas para crecer tan rápido? Ahora sí, déjenme ir por mi agua. Perdón. ¿Cómo le están haciendo todas estas empresas para crecer? La verdad es que estuve pensando cómo organizarlo para que todos podíamos entenderlo. Y creo que la forma más fácil de pensar en estrategias para crecer y para yo explicarles cómo le están haciendo esas empresas es hacer el clásico mapita, el clásico diagrama que en todas las universidades nos enseñan de alguna u otra manera. En donde tenemos, por un lado, estrategias de crecimiento que involucran tiempo y estrategias de crecimiento que involucran recursos. Recursos de tipo monetarios, personales, mano de obra, dinero, tiempo. Cualquier tipo de recursos van allá. En el primer cuadrante tenemos estrategias que involucran poco tiempo y poco dinero y pocos recursos. Algunas de ellas pueden ser ir directamente con amigos y familiares, ir a buscar comunidades ya existentes que necesiten mi producto, mi servicio, ir a puerta a puerta, literal, como arrancaron muchas empresas desde el principio, ir a buscar a un cliente a decirle, oye, tú tienes esta necesidad, sí, me lo compras, sí, ah, bueno, oye, tengo este producto, me lo compras, sí, ah, bueno. Influencers, gente que ya está reconocida, que nos puede ayudar a promocionar el producto, buscar socios estratégicos. Si estás, por ejemplo, no sé, haciendo una app para refaccionarias o una app para viajes o una app para finanzas, pues podemos ir con gente que ya tiene una base de clientes a las que mi producto va a ser complementario y podemos trabajar. Y por ahí puede ir. O, por ejemplo, trabajar en SEO, crear mi página web, poquito a poco ir creando presencia, crear algunas estrategias para posicionarme, etc. Otro tipo, estrategias que involucran más tiempo, pero aún pocos recursos, principalmente tenemos social media. Social media, hoy por hoy, en países como México, es el gran pool de negocio y el gran pool de clientes a los que podemos ir a llegar directamente. Tal vez no de la manera más fácil, no de la manera más rápida, pero sí de la manera más directa. Hay miles y miles de grupos, hay miles y miles de opciones para ir allá directamente. Podemos también aprovechar entornos sociopolíticos para posicionar nuestro producto como el ideal del mercado. Nosotros lo hicimos como Easy Taxi, por ejemplo, con todo este cambio en tema de transportes, nos posicionamos y aprovechamos todo eso para crecer muy fuertemente. Marketing de contenidos es otra estrategia que toma un poco más de tiempo porque en lo que Google te indexa, en lo que fulanito lo lee, él lo recomienda, él lo pasa. Si están creando un blog, si están creando, dando conferencias, dando charlas, o estar asistiendo a diferentes lugares y todo eso documentarlo, ponerlo en algún lugar en línea, todo ese marketing de contenidos y pueda hacer sentido. Y por último, lo más largo, lo más grande, o lo más tardado, perdón, que nos va a dar sí o sí crecimiento es tener un producto o un servicio impecable. No importa si la industria, no importa el segmento, no importa nada. Realmente cuando trabajamos en un producto o un servicio que realmente sea bueno, esta va a ser la estrategia más fácil de crecimiento. Luego, para los que ya pidieron el crédito con el conferencista pasado, que ahí ya decía que tenía un mil y algo de millones para prestar, que ya tenemos dos, tres clientes, pues seguramente tienes igual poco tiempo porque hay que pagar ese crédito, pero necesitas varios recursos. ¿Qué podemos hacer acá? Hoy por hoy lo más sencillo es abrir una cuenta en Facebook, poner tu tarjeta de crédito y pagar anuncios digitales. Eso es lo más sencillo. Arrancas con 200 pesos, con 500 pesos, lo que sea, y ahí estamos con anuncios digitales, mandándolos directamente a mi página de Facebook, a mi página web, que ya creamos acá en las redes digitales y por ahí estoy generando presencia. Adquisición directa. Yo puedo pagarle directamente a gente para que venga y promocione y venga directamente a mi servicio. Puedo hacer estrategias de subsidios o códigos de primer viaje, como lo hacemos nosotros en Easy Taxi, como lo va a hacer B&B, como lo hacen otras muchas aplicaciones más grandes que desde el día uno, como tienen dinero, pueden estar comprando usuarios a 50, 100 pesos, pero si cada usuario les va a dar 300 pesos, en su primera compra ya tienen 200 pesos de ganancia, esos 200 pesos van a pagar con 50 pesos el crédito que pidieron y los otros 150 pesos van a dejar 50 pesos para administración y tienen otros 100 pesos para traer otro usuario que al final se van a convertir en tres. ¿Me explico? Esta es otra forma para hacerlo. Y bueno, al final, la publicidad tradicional, que la dejé como casi está mero arriba, porque hoy por hoy la publicidad tradicional sigue siendo la más cara por hacer, la más, en algunos casos, productiva, en algunos casos no tanto, dependiendo de cómo se haga, pero ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Y por último, para aquellos que ya estén creciendo y que están despegando y que van avanzando, tenemos estrategias que involucran más tiempo y que involucran más recursos. ¿Qué podemos hacer acá? Campañas de referidos. Si yo ya tengo mi presencia digital, ya tengo mi implicación, ya tengo mi restaurante, ya tengo mi negocio, lo que sea, seguramente puedo decirle a mis mismos clientes que por cada persona que me refieran voy a pagarles 500 pesos. Pero yo sé que la persona que va a venir me va a comprar 300 pesos, voy a tener 200 pesos más y voy a tratar de hacer que esa persona me vuelva a comprar y me va a dar otros 300 pesos, con los cuales yo ya recuperé mis 500 pesos. ¿Se entiende? Podemos hacer actividades BTL, que son actividades ya más offline, cosas más creativas, cosas fuera de lo común. Eso generalmente involucra tiempo de planeación, involucra entender mucho hacia dónde va, y involucra seguir avanzando. Y otra cosa bastante importante que cada vez está ganando mayor peso es establecer alianzas comerciales. Seguramente hay algún competidor o algún potencial aliado que hay en la industria con el cual se pueden asociar. Si es una empresa de finanzas, tal vez no compites directamente con un banco, pero sí la Asociación de Bancos de México te puede ayudar a promocionarlo. O por ejemplo, si estás haciendo una aplicación de e-commerce, hoy por hoy todos los bancos están invirtiendo de un millón a dos millones de pesos por aplicación para comprar usuarios y promocionar descuentos de 10% o de 20% por cada usuario. Estas alianzas llevan tiempo, llevan algo de dedicación para cerrarlas, pero son una muy fuerte estrategia para crecer muy rápidamente y obtener más usuarios. Y por último, la estrategia de hasta arriba, se dice Marketing Mix, que como la palabra Mix lo dice, realmente lo que se tiene que hacer cuando tienes muchos recursos y mucho tiempo es hacer todas las anteriores. Ese más o menos es un marco de cómo yo creo que podrían salir a obtener los primeros clientes, salir a cerrar los primeros mil, dos mil, diez mil usuarios y de ahí seguir avanzando poco a poco. Pero vamos a hablar un poquito más a detalle. ¿Se alcanzan a leer las letras negras? Bueno, voy a leerlo entonces. Me decidí enfocarme en la primer cuadrante que son poco tiempo y pocos recursos porque asumamos que saliendo de aquí todo mundo vamos a querer ir a tramitar ese crédito con los de Iberus, o no me acuerdo cómo se llamaban. Y de aquí a un año o de aquí a tres meses estar en condiciones de poder traer un millón de pesos a mi empresa para invertirlo, para crecer y para ir con todo a la siguiente etapa. ¿Qué puedo hacer? Amigos y familiares. ¿Cómo voy con mis amigos y familiares? La realidad es que esto, o sea, los amigos y los familiares están en todos lados. O sea, realmente lo único que tienes que hacer es tener el producto, tener el negocio, ir, decirle, hola, mira, nos conocimos a tal, hola, soy tu tío, hola, soy tu primo, hola, soy el hijo de tu prima, de tu abuelo, de la familia segunda. Y lo que quiero es que presentarte mi producto porque sé que tienes entre 18 y 25 años y consume de esta forma, bla, bla, obviamente no lo van a decir así, pero se lo van a explicar y se lo van a vender y la gente si tiene la necesidad se lo va a comprar. Los puede comprar por ayudarles, los puede comprar por lo que sea, pero ya están teniendo un cliente. Si tiene una familia de las antiguas que tuvo ocho hermanos y cada ocho hermanos tuvo tres sobrinos, tres primos y cada primo ya ahorita tiene hijos, pues ya tiene un montón de por lo menos 300 personas, potencialmente más todos sus amigos para ir a adquirir los primeros 10 clientes, los primeros 100 clientes. ¿Dónde? Escuelas, universidades, trabajo, casas, fiestas familiares, cualquier evento social es bueno para salir a que te tachen como el emprendedor loco que anda vendiendo su producto a todas horas. Eso es realmente lo que están buscando, ser cuando sean, cuando salgan a buscar con amigos y familiares. ¿Qué tienen que invertir? ¿Cuánto tienen que invertir en esto? Esto realmente es una actividad sin costo que solamente les va a costar las llamadas tal vez, el tiempo, las botellas de agua de la saliva que se van a consumir, comidas, si van a invitar a cenar, a comer, a cenar, si el tío tiene una empresa y es un negocio más sofisticado y el producto que tiene es algo de mil, cinco mil pesos que requiere un poquito más de negociación, pues se lo llevan, le compran dos, tres chelas, le compran la cena y listo, ya tienen al tío. O se lo agarraron en la fiesta karaoke y van cerrando, ahí más o menos trabajaron al tío y al siguiente día o al tercer día, no más del tercer día le hablan y listo, ya están cerrando el deal que les va a dar el primer pasito para ir construyendo. ¿Qué recursos necesitan? Básicamente, tener algo que vender. O sea, para salir a venderle a amigos y familiares hay que tener algo para salir. ¿Y cómo pueden evaluar si esta es la estrategia adecuada? Pues la realidad es que si están buscando los primeros 10, 15, 100, 50 clientes, este es el camino más fácil. Te es fácil vender, si no te es fácil vender, pues nada pierdes con intentarlo porque al final del día es gente que te conoce, gente con la que no te va a decir nada y que puedes salir a platicar y a ver qué es lo que puedes hacer. Lo necesitan, si realmente su producto encaja en este tipo o este grupo de amigos y familia que tienen, adelante. Si no, pasemos a la siguiente opción que son socios estratégicos. ¿Cómo defino un socio estratégico? Para mí un socio estratégico creo que es aquella empresa o aquel socio o aquel empresario que ya tiene cierto nivel de mercado, ciertos conocimientos y que pueden ustedes hacer una alianza o hacerlo un socio, ya sea que él ponga dinero o que se vayan a un acuerdo de compartir una comisión, de compartir, no sé, de compartir publicidad en conjunto en el que tal vez les va a costar un poco a ustedes porque le pueden decir oye, échame la mano, mira, vamos a hacerlo de cuates, tú ayúdame a promocionar este producto, déjame vender mis primeros 50 productos, mis 50 servicios, tener mis 50 clientes y con eso ya después hablamos de un acuerdo de yo te doy el 20%, después lo bajamos al 10% y listo. Firmamos un papelito y listo, mira, ya te haces tu socio y vamos a crecer este negocio. Se cerró el trato. ¿Qué les va a costar? Pues básicamente la comisión de la venta, si es que se arregló ese acuerdo, si es un acuerdo de cuates, pues prácticamente no les va a costar nada. El problema con los acuerdos de cuates es que a largo plazo pudiera tener algún otro problema, pero vamos a ser honestos, hagamos un acuerdo de dos meses, hagamos un acuerdo de un mes que no implique tanto y salgamos. En realidad, la mayoría de las personas en los negocios sí son desconfiadas, pero yo les podría apostar que también te van a impulsar o van a tratar de que sigas creciendo y van a tratar de crecer juntos porque al final del día todo el mundo quiere ganar y de eso se trata hacer negocio. Si hay, como les decía, si hay algo de este tipo de acuerdos, piensen a futuro y consideren dentro de todo porque eso puede tener un costo extra. Y bueno, en general, ¿qué recursos necesitan? Igual, saber negociar, saber tener un, saber cómo definir esa estrategia para salir a lanzarlo. Contactos, si no hay contactos en la familia, en la escuela, en lo que sea, vayan y toquen puertas, vayan y lleguen con el negocio de al lado, vayan y lleguen con ese señor que tiene 10 tiendas de autopartes y su app para vender autopartes en línea, seguramente le va a interesar porque le vas a poder vender todo su producto. Si están haciendo un producto para, no sé, para prestar a través de aplicaciones móviles, seguramente ese señor que se ha dedicado toda su vida a ser usurero, a prestar, tiene un guardadito de 500, 200 mil pesos en el banco, seguramente va a querer invertir 20 mil, 50 mil pesos para obtener ustedes los primeros clientes y ahí pueden ir armando un buen acuerdo. Ese tipo de acuerdo de socios estratégicos es lo que estamos buscando. ¿Cómo evaluarlo? Aquí el punto interesante es, ¿realmente me aporta valor traer a esta persona aquí? Si la respuesta es sí, porque les va a dar clientes, les va a dar efectivo, les va a traer lo que necesitan en el momento, adelante, vamos a negociarlo. Si la respuesta es no, ¿por qué no me trae valor? No está en mi misma industria, realmente solo me va a dar dinero, si me va a dar dinero tal vez no me importa porque yo lo puedo conseguir de otro lado, lo puedo conseguir directamente de mis clientes y lo que voy a hacer es perder ese tiempo que tenía dedicado a eso en lugar de haberlo aprovechado por otras cosas. Y bueno, para este tipo de cosas lo que estaríamos buscando es tener un poquito más de volumen de clientes, estaríamos tirándole a 100, 500 clientes porque vamos a tratar de ir a buscar este socio comercial que me va a traer una buena cantidad de clientes para yo ir a seguir avanzando. Esta persona va a trabajar conmigo de la mano, si la persona va a trabajar contigo, va, vamos a darle, vamos a probarlo, vamos a hacer un acuerdo de tres meses y a seguir. Si no, bueno, hay que volver a negociar y reconsiderarlo. Si esto no les funciona, podemos pasar a la siguiente que es ir a tocar puertas en comunidades ya existentes. ¿A qué comunidades me refiero? A comunidades como todas estas. Si ustedes hoy ya tienen un producto y es una app y que están buscando beta y es para gente entre los 15 y los de 30 años de edad, no entiendo por qué no traen una playera que diga ¿quieres probar mi producto? Y un letrero muy grande que diga descárgala aquí por favor y dime qué te parece. Ese tipo de agresividad al, bueno, agresividad no en el mal sentido, sino en el buen sentido de salir a comunicarlo, salir a gritar que ya estás avanzando, es lo que estamos buscando para acercarnos a las comunidades. En general, el líder de la comunidad debe ser súper abierto, es gente que está acá porque le gusta ese tema, porque le gusta apoyar y porque seguramente si tú le dices oye, mira, échame la mano, estoy haciendo esto, quiero tener mis primeros 50 usuarios, mis primeros mil usuarios para probarlo y creo que con tu comunidad de 3 mil personal lo voy a lograr. ¿Me ayudas? Sí. Ah, bueno, oye, pero no sé qué, oye, no sé qué te va a decir el líder. Si quiere algo, dile, bueno, mira, vamos a hacer esto, yo te voy a dar un código de usarlo X cantidad de veces o al que nos use más o al que me dé más feedback, les voy a regalar dos entradas al cine, les voy a hacer una mini fiestecita de algo. Tal vez ahí entramos y te va a costar un par de cosas, pero en general lo que ustedes tienen que ir a buscar como emprendedores y como líderes es que no les cueste y tratar de convencer de que si el producto es bueno y todo está jalando bien, la gente los va a ayudar, les va a poner su link ahí, los va a comenzar a promocionar y se va a enamorar del producto y les va a ayudar. Y hay comunidades de todo, comunidades de foodies, comunidades de gente de tecnología, comunidades de gente que viaja, comunidades en todos lados y ahí es donde está lo verdaderamente interesante. ¿Qué recursos les va a consumir? Tiempo, porque hay que estarle mandando correo, hay que estar buscando, hay que estar asistiendo a los eventos, les va a costar crear relaciones y si batallas para entablar un diálogo, para negociar, pues bueno, hay que foguearse, hay que aprender, hay que salir a hablar, hay que seguir a platicar y eventualmente algún día te van a abrir la puerta, te van a dejar pararte enfrente de una comunidad de 300 personas a decirle, hey, yo tengo esta aplicación, ¿verdad que me quieren usar? Sí, ¿verdad que ustedes hacen esto? Sí, ah bueno, bájenla y díganme qué onda y listo. Así es como muchas empresas iniciaron, caso muy concreto, o sea, me viene a la mente ahora Airbnb, que se robó todo de comunidades digitales, de conferencias, etcétera, y de ahí se fueron hacia arriba. Empresas en el área de B2B que venden servicios a empresas, que van a eventos de networking, simplemente a conocer gente, a conocer actores clave y de ahí comienzan a obtener sus primeros clientes. Y otra cosa bastante necesaria en esto es ser constante en mantener esta relación con las personas, con los líderes, con la gente para poder tenerlo. ¿Cómo van a evaluarlo? ¿Realmente necesito o mi producto está encaminado a esta comunidad? ¿Realmente necesito acercarme a ellos? Si la respuesta es sí, adelante. Estoy yo aportando, comparación a lo anterior, estoy yo aportándole valor a esta comunidad. Si tu producto, herramienta o servicio o lo que sea, realmente está generándole un cambio o un beneficio o facilitándole la vida de alguna forma, hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque si le hace sentido a esa comunidad, de los 100 personas que van a estar enfrente de ti, si lo que tú le dices le hace clic, la probabilidad de que 50 a 80 personas te digan, ah, yo lo voy a probar, es mucho más alta que si no les hace sentido y nada más tres personas te van a decir, ah, sí, lo voy a probar, pero por ayudarte o porque no tiene nada que hacer. ¿Me explico? Hay que tratar también de encontrar afinidad entre la industria en la que estoy, el producto que tengo y hacia dónde voy a promocionarlo. Aquí tenemos hackers and founders, comunidades de meet up online que hay muchas, eventos, food, si es algo de comida, estos eventos de food truck, si es algo de música, estos eventos de conciertos, si es algo de viajes, váyanse a Vallarta y seguro hay un montón de viajeros, ese tipo de cosas es lo que estamos buscando para ir a buscar comunidades o donde hay muchos de nuestros clientes. Seguramente acá van a llegar, dependiendo de la comunidad, 500 mil clientes y de ahí vamos avanzando. Y por último, redes sociales. Todo el mundo sabe manejar Facebook y asumo que todo el mundo acá tiene Facebook. ¿Alguien no tiene Facebook? Eso me lo imaginé. La realidad es que Facebook, Twitter e incluso las otras como LinkedIn, Reddit, Snapchat, yo ya no soy de Snapchat pero seguramente si van hacia un segmento más de menor edad, Snapchat puede funcionar. Todo este tipo de aplicaciones ya es de por sí un medio gratis para salir a decirle a varias gentes que me compren. Seguramente en su Facebook solamente interactúan con 20 personas o 30 personas pero tienen seguramente de 200 a 3 mil personas más que conocieron por allá, por acá y si publican ahí y si están hablando y si contactan a todas esas 3 mil personas por Facebook alguna de ellas les va a comprar. Alguna de ellas van a descubrir que ese tipo de cliente tal vez es distinto al que estaban pensando pero les va a comprar y si les compra pues ya estamos avanzando. ¿Qué les va a ayudar eso? A después comenzar a crear su presencia en línea. Crean su página de Facebook invitan a sus 3 mil amigos van a tener 500 likes y ya van comenzando a tener una comunidad a la que le van a ir directamente a vender en Facebook. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Estamos hablando de productos B2B productos más especializados productos para empresas LinkedIn es la regla donde tienen que ir. Hay miles de grupos en México con miles de profesionales de todo tipo en LinkedIn esperando ser contactado de alguna forma de la forma más polite más amable posible sin sonar como vendedores para escuchar de tu producto. Por experiencia propia se los puedo decir la gente es muy abierta cuando tú eres tú estás aportando algo hacia ellos y realmente tienes algo interesante y si están vendiendo están pensando en un producto que involucre algo para empresas LinkedIn es la red social créense un perfil pongan una foto bonita y comiencen a hablarle a todo mundo. Y bueno como les decía otro más específico Snapchat si van a un segmento más abajo Reddit o Foros o Google Plus que aparece que nadie los usa pero hay gente usándolo ahí y si es el tipo de gente hay que salir a venderlo. ¿Qué me va a costar? Mucho tiempo porque las redes sociales consumen mucho tiempo más si no tenemos disciplina y entramos a Facebook y lo primero que hacemos es compartir y publicar estados y hacer cositas que no me están aportando valor al negocio si quieren si hacen eso en Facebook dedíquenle un tiempo en la noche pero su 8 de la mañana a 8 de la noche que es la hora en la que todo el mundo trabajamos dedíquenlo a trabajar y dedíquenle tiempo al negocio para que salga por ese lado. Es muy fácil es muy sencillo hay millones o miles de cursos en línea que pueden aprovechar para aprender y en realidad es bastante sencillo. ¿Qué necesitan? Tiempo conocimientos básicos que pueden entender en línea y tener para mi gusto tener un poquito de nociones de diseño para que no se vea la clásica página de Facebook que se dedica a vender productos baratos que ojo si su producto es vender productos de China atraídos de X cantidad y eso es lo que le gusta a la gente háganlo saquen promociones baratas saquen cosas rápido lleguen rápido la gente lo va a compartir se va a mover y si es el mercado adelante si están haciendo algo más sofisticado como algo de comida algo de viajes algo de no sé algo más social bueno pónganle un poquito de detalle para que la gente tenga más afinidad que eso es marketing ni es otra charla pero bueno cómo evaluarlo la realidad es que Facebook puede ser una herramienta que te va a matar totalmente el tiempo o te va a llevar a lugares inimaginables y se los puedo comprobar de que pueden ir de mil usuarios a millones de clientes porque tengo amigos que después de tener tres años una página de Facebook vendiendo zapatos para mujeres más bien anunciando zapatos para mujeres hoy por hoy tienen más likes que BuzzFeed y están vendiendo mucho más dinero que cualquier otro publicando imágenes de zapatos para mujeres en Facebook y ese es un negocio si realmente hacia allá van consiguérenlo como estrategia porque puede hacer mucho sentido se llama llevamos los zapatos y les puedo apostar que muchos de ustedes o muchos de sus amigos están ahí tienen tiempo si tienen tiempo adelante pruébenlo y si su producto es del lado consumible o sea lo compramos tú y yo como personas es el lugar ideal no me voy a meter a más detalle pero les voy a responder las preguntas de cómo le hace Easy Taxi y Airbnb para crecer la mayor parte del producto de ellos o la mayor parte en la que estamos nosotros por ejemplo es en tener un producto que funciona en estar teniendo muchas actividades BTL y tener una buena combinación de marketing mix eso es lo que hacemos por ejemplo nosotros las empresas que ya tenemos un nivel de tracción muy alta y que lo que necesitamos es estar en todos lados para seguir creciendo cómo le hace empresas como Autochilango Autochilango creció porque está en un entorno político en la Ciudad de México donde se vino el hoy no circula donde se vieron un montón de cambios y de ahí aceleró su desarrollo y su necesidad de clientes cómo le hizo Mercadoni la mayor Mercadoni y Rappi por ejemplo la mayor cantidad de personas que viven en las colonias Roma Condesa en la Ciudad de México son jóvenes que son techies que son savings que tienen tarjeta de crédito y que son su perfil y arrancaron en esa sección geográfica con ese perfil y por eso en menos de X cantidad de meses despegaron muy rápidamente y bueno me acuerdo un poquito más pero ahorita en las preguntas podemos hablar como conclusión qué les puedo decir como conclusión para ir cerrando lo que ya les recomiendo mucho es una vez que ya entendieron su negocio que ya tienen todo el checklist del principio y que saben quién es un cliente enfocarse 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 en alguna de esas estrategias y salir a probar salir a probar salir a probar todo lo que se les ocurra si se les ocurra probar un anuncio o un tipo de comunidad en Facebook háganlo por uno o dos meses y vean que funciona si no está dando resultado hagan en paralelo otra prueba con comunidades vayan abriendo comunicación con un socio vayan abriendo comunicación con un aliado balanceando bien el tiempo y manteniéndose enfocado si tu producto o servicio es tan bueno la realidad es que se va a vender solo o sea si su producto es bueno y ya lograron 50 clientes seguramente les puedo apostar porque la métrica lo dicen que dos de esos que el 60% o 50 clientes le va a hablar a alguien más de ese producto y de ahí van a comenzar a crecer y de ahí van a comenzar a llegar uno o dos clientes por semana que no saben de dónde vienen después van a ser 10 después no van a ser más y después van a ser muchos muchos más estos mismos clientes como les decía van a invitar a más gente si ese no es el caso hagan algo que sea bueno o sea sean muy muy humildes y muy muy sinceros con ustedes mismos para entender que su producto no está funcionando y cámbienlo arreglenlo o muévanse de giro pero sigan avanzando invertir en publicidad como les decía es una opción solamente dos cuando hay dos cosas uno buscas probar alguna de las teorías que hablamos ya sea invertir esos 500 pesos en Facebook invertir esos mil pesos en Facebook para ver cuánta gente viene cuántas reservas hago etcétera o ya cuando tienen algo muy 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 claro y saben cómo hablarle al cliente si descubrieron que su producto de inclusión financiera va para para milenios de 20 a 30 años que trabajan en empresas de más de no sé empresas muy grandes bueno pues háblenle de esa forma hagan un anuncio muy segmentado con esa con esa con esos filtros muy específicos y listo por ahí van a ir avanzando si ya obtuviste y esta es una realidad si ya obtuvieron los dos primeros clientes las probabilidades de que encuentren cinco más es muy alta porque ya saben quiénes son dos de sus clientes si con esos cinco clientes la realidad es que diez más pueden ser bastante fáciles si ya saben que su producto es de autopartes y les compraron tres mecánicos dos traileros y cinco maestros quién va a ser su cliente el que van a ir a buscar más los maestros porque son cinco porque si ya saben que están en las escuelas porque es fácil de ir a buscarlos como porque son los maestros los clientes no lo sé tal vez porque tienen carros que son más viejitos se les descomponen más fácil pero es un nicho que seguramente van a poder targetear los trescientos maestros de la zona metropolitana de Guadalajara y poder tener los primeros trescientos clientes muy fácilmente y luego escalarlo a los cinco mil o veinte mil maestros que hay en la República Mexicana por ejemplo y con esos quince clientes ir por cincuenta o mil más va a ser muy interesante porque ya van a estar entendiendo mucho más al cliente y van a poder hablarle lo importante acá es ser muy paciente y avanzar paso a paso como lo decía al principio la disciplina es algo que nadie nos dice pero para poder llegar a cien mil usuarios necesitas haber tenido primero dos usuarios diez usuarios veinte usuarios eventualmente alguna de todas las estrategias que hablamos hace rato va a ser válida puede ser los códigos puede ser lo de Facebook puede ser la comunidad digital puede ser hacerse influencers puede ser comenzar a escribir puede ser cualquiera de todos esos esto hará que el negocio crezca y la realidad es que la estadística lo dice en el mejor de los casos esta estrategia va a representar del 60 al 80% de todo su negocio para nosotros como Easy Taxi por ejemplo esa es la realidad nosotros hacemos muchas cosas para traer X cantidad de clientes y que esos X cantidad de clientes nos traigan mucho más y estamos creciendo exponencialmente pero todo arranca desde uno desde cinco desde diez y de ahí nos vamos seguramente esos diez dos no van a volver pero los otros ocho les van a recomendar y se van a convertir en dieciséis de esos dieciséis cuatro no van a volver pero se van a convertir en veinte y así nos vamos pacientemente avanzando despacio algo bastante importante es que cuando ya estén generando dinero cuando ya se está invirtiendo desde el principio no saquen dinero si no están seguros de cómo van a medir ese retorno que están teniendo si saben que en Facebook cada mil pesos que inviertan les genera tres clientes que ya vimos que cada cliente nos va a dar trescientos pesos la realidad es que es una mala inversión porque yo estoy invirtiendo mil pesos y me está dando novecientos pero si yo estoy invirtiendo mil pesos y me está trayendo veinte clientes que me está dando trescientos pesos y ya lo descubrieron pues invierten en cinco mil más si su capacidad de tener ese cliente es válida y siguen avanzando y si eventualmente lo que necesitan es crecer tener más empleados tener esto lo otro tener todas las operaciones cubiertas inviertan hacia allá y sigan creciendo ese es el tipo de cosas que se está buscando incluso para negocios tradicionales hay formas de medir hay formas de evaluar cómo están viniendo mis clientes y si lo que estoy haciendo es realmente válido y por último si ninguna de las anteriores en algún momento o por alguna razón realmente no está funcionando y no funciona lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de cliente cambiar la idea cambiar el enfoque otros objetivos pero si su pasión o su objetivo es tener y echar a andar un negocio pues no pasa nada seguir intentándolo es lo que realmente necesitamos para poder llegar a esos 100 mil clientes por ahora es todo si tienen alguna pregunta creo que tenemos un espacio rápido para ello y si quieren hablar un poquito más sobre lo demás con gusto hola Ramón dentro de las estrategias de crecimiento que tú utilizaste en Easy Taxi consideras catalogarías alguna como Grow Hacking la verdad es que para mí Grow Hacking es un término muy amplio o sea para que podamos desde mi punto de vista para catalogar una estrategia como Grow Hacking digamos que es aquella que después de probar 50 las 5 mejores que te dieron los resultados más altos esas las considero si lo hemos hecho en Easy Taxi sí hemos hecho un par de cosas que han sido bastante buenas en diferentes cosas por ejemplo un caso muy muy concreto que me da bastante me gusta mucho contarlo el año pasado nos acercamos a una comunidad con influencers en el sector LGBT y crecimos un montón en ese nicho en específico haciendo estrategias dedicadas exclusivamente a esa comunidad haciendo un mix de dos cosas tanto digitales como offline y nos posicionamos muy fuertemente en ese segmento otro de manera digital el invertir en ciertos canales con alguna par de cosas también nos ha dado un crecimiento muy exponencial y sí eso también lo considero como un hack para crecimiento y bueno hemos emprendido un par de iniciativas internas como cosas en el tema que hablaba de perfeccionar el producto mejorar ciertas cosas de la app que al cambiar cierto funcionamiento ciertos diseños crecieron exponencialmente el resultado pero ojo al final del día nosotros tenemos ya miles de usuarios que nos permiten jugar con todo pero esto aplica desde el principio hay muchos casos de estrategia de contenido donde por el simple hecho de tener un blog llegas a tener 5 mil lectores al mes y esos 5 mil se convertían en 50 en tus clientes y listo ya está el negocio entonces sí creo que hay muchas formas de considerarlo y personalmente sí he tenido un par de éxitos bastante interesantes ¿alguna otra pregunta? buenas hola Ramón actualmente estamos desarrollando un marketplace enfocado en accesorios para celular se llama trapichar ¿en qué recomiendas enfocar nuestra energía? ¿en la gente que se dedica a vender o en los clientes? en los dos dependiendo de la station en la que estés o sea si ya tienes bueno dime o sea actualmente tenemos 400 productos arriba o sea sería bueno ya brincar a los clientes o seguir generando más productos si si el tema con marketplace es bastante interesante porque se vuelve un problema de huevo y gallina si tienes 400 productos pero no tienes quien los compre y llevas 3 meses sin que alguien los compre hay que traer clientes en algún punto cuando de esos 400 productos 3 o 5 se vuelvan tu producto estrella hay que buscar o más productos similares y salir a traer más promoción de esto porque sabemos que este grupo de clientes está demandándolo mucho pero lo que también tienes que hacer es encontrar los otros 10 productos que van a ser complementarios que los van a comprar otro tipo de producto otro tipo de perfil de usuarios y lo que necesitamos es salir a buscar perfil de estos usuarios para que compren este tipo de producto entonces la respuesta es creo que si ya tienes una cantidad considerable de productos y lo que hay que validar es si la gente va a consumírmelos online entonces hay que traer clientes eventualmente cuando sea necesidad de aumentar el stock o tener más oferta hay que salir a buscar los demás ¿alguien más tiene otra pregunta? de este lado hola 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 bueno no es pregunta pero yo quería saber algo más de las actividades BTL algo más de las aplicaciones reales que tienen pues mira nosotros por ejemplo te voy a dar varios casos en el caso de Rappi que me gustó mucho lo que hacen Rappi es una aplicación que va enfocada más a gente que está trabajando y que quiere que le traigan un producto porque no se puede salir de trabajo y algo bastante curioso que hicieron es iban a empresas con más de 20 empleados y les daban a todos ellos ya sea una dona de Krispy Kreme un chocolate un café de Starbucks o cualquier cosa que les costaba 40 pesos pero que a la larga ellos sabían que cada uno de esos usuarios que les iba a consumir en ese momento los iba a volver a utilizar iba a encantar la aplicación e iba a seguirlo consumiendo por mucho tiempo me lo aplicaron a mí y hasta hoy por hoy yo creo que le he dado como un par de varios miles de pesos a Rappi y les funcionó nosotros en Easy Taxi por ejemplo hacemos muchas campañas BTL acabamos de aquí en Guadalajara ahorita está corriendo Biblio Móvil donde hay libros adentro de los autos donde la gente puede irse entreteniendo y nos ha funcionado mucho porque hay un segmento de mis usuarios que les encanta leer adentro del auto o que viaja en el auto mucho tiempo esa es otra cosa hemos instalado Xbox hemos instalado Karaoke también están aquí en Guadalajara Karaoke y eso nos funciona muchísimo porque al final detona conversación y detona crecimiento orgánico lo principal con actividades BTL es que al final del día yo pueda medir cuántas personas vienen de ese canal ya sea con un cupón ya sea con una liga especial con mandarlos a un link específico o cuando vengan a mi negocio preguntarle si viene de esta promoción o cómo se enteró el producto y yo de alguna manera poder medir ese canal y lo otro es que como es BTL sea suficientemente atractivo para detonar una conversación que es crecimiento orgánico y dos compra o sea pero para mí por ejemplo BTL lo más que te debe dar es conversación que genere en crecimiento orgánico porque es lo que te puede dar o un crecimiento o un resultado más o menos bueno o un crecimiento súper exponencial que te va a salir en todos los negocios te va a salir te van a compartir 400 mil veces el video y vas a estar en la boca de todos por cierto tiempo ¿te respondo a la pregunta? ¿alguna otra pregunta? Gracias oye yo quiero preguntarte para una startup que tiene bueno podría decirse una startup que está en pleno crecimiento menos de 100 usuarios ¿cuál sería la mejor manera de traer usuarios y que utilicen en tu aplicación el boca a boca este marketing digital ¿de qué es la aplicación? de Rites aventones ya si ya tienes 100 usuarios o sea lo curioso cuando llegas arriba de los 50 100 usuarios es que ya tienes datos o sea ya puedes hablarle personalmente y gastarte dos días de tu vida entendiendo esos 100 usuarios y preguntándoles oye ¿estás en Facebook todo el día? sí ah bueno vamos a hacer un anuncio en Facebook y vamos a ponerle 500 pesos para probar si de ahí vienen 10 usuarios más oye ¿me podrías recomendar con 5 de tus amigos? sí ah perfecto entonces le pides a 50 que te recomienden y ya tienes 250 más que esos 250 puedes volver a tomar otro grupo para que te recomiende y listo oye este resulta que todos están concentrados en una zona específica pues vamos a hacer una actividad BTL en donde me voy a poner al final en la puerta de todos los empleados todos los días o donde van a comer o en el comedor o le voy a pedir el permiso a la de recursos humanos y voy a mandar mi promoción y voy a ir directamente a hacerme mi socio porque al final al final del día si yo le estoy aportando valor a este segmento a este grupo a esta comunidad que al final del día es la empresa la de recursos humanos me va a decir uy a toda madre que padre que alguien viene a solucionarme la vida y a darme algo que le va a beneficiar a mis empleados y va a estar aquí entonces creo que hay varias cosas pero lo principal que necesitas en ese punto es entender dónde, cómo, cuándo y qué ir a decirle a esos clientes para atraer más ¿me explico? ¿tenemos alguna otra pregunta ya para finalizar esta charla? ¿de qué lado? voy para allá buenas noches nosotros tenemos una revista digital para aprendedores y la lanzamos hace dos meses en dos meses hemos conseguido unos 5.000 likes y de los 5.000 hay 2.500 personas hablando de ello bueno, según Facebook en este caso ¿qué recomiendas? que la publicidad que la hagamos en Facebook sea para conseguir likes o compartir los artículos o dónde invertimos porque la verdad que estamos un poco perdidos está creciendo muy, o sea como 500 likes al día pero no sabemos dónde realmente dónde es más efectiva la publicidad teniendo estando aquí siendo nuevos y teniendo pues 5.000 likes solamente ¿cuál es su negocio? ¿dónde sacan dinero de la publicidad en el blog o vendiendo a publicidad dentro de Native Advertising? ¿todavía es una ONG? o sea no tenemos publicidad todavía no tenemos patrocinadores nada para mí o sea incluso aunque sea ONG aunque sea negocio social lo que sea al final del día hay que sacar dinero de algún lado o sea la realidad y en el tema de contenido hay dos opciones una o creas masa crítica y eso es traer as many likes you can de todos lados o sea todos los de aquí que si aquí hay 5.000 15.000 personas que la mayoría le dé like y que ya estén ahí llegas a un nivel de 20 25.000 30.000 50.000 usuarios like en comunidad que en promedio te van a ver si son 50.000 usuarios la realidad es que te vas a tener un alcance de 8.000 a 10.000 likes por publicación esos 8.000 likes ya cuestan y ya hacen sentido para alguien para quien todas estas marcas que están pagando por llegar a 15.000 personas aquí seguramente pagarían a ti algo por hacer algo específico para esa comunidad si eso es hacia donde quieres ir entonces hay que enfocarnos y ir a traer likes traer comunidad generar contenido de calidad para eventualmente yo tener una comunidad muy nutrida con mucho engagement con temas muy hacia lo que ellos buscan necesitan y comparten y listo y que es un negocio más tipo BuzzFeed más tipo Playground más tipo o sea de estos donde primero crearon como toda esa comunidad y luego ya tiene un cierto ritmo muy específico de contenidos para después llegar al punto en el que todo el mundo les paga para generar dinero ahí si al contrario lo que necesitas es mandarlos a tu página web y generar dinero a través de publicidad en Google entonces lo que necesitas es generar contenido muy relevante que el enfoque sea en shareability y si están compartiendo cosas de negocios de e-commerce entonces escribe más de e-commerce para que tengas más clics más tráfico en el sitio y generes más costos ingresos por display ¿me explico? o sea creo que por ahí dependiendo hacia donde esté el objetivo de donde quieren llegar es la actividad que hay que emprender ¿cuántos usuarios mensuales estimas para que sea algo más o menos rentable en la página web para que con Google AdWords sea bueno? para que Google para que una página sea rentable bueno ¿qué es rentabilidad? este o sea rentabilidad es 100 mil pesos de ingresos mensuales o sea yo creo que tendrías que tener por lo menos un millón de visitas al mes creo o sea desconozco un poquito el tema pero sé más o menos las métricas a lo mejor te haría más sentido o sea tener esa comunidad y venderle a posible o a empresas muy particulares ese tipo de de mercado pero depende digo si al final necesitamos un millón de visitas pero pues el plan es de aquí a un año conseguir ese millón pues ya tenemos que conseguir nada más 80 mil al mes tal vez suena un poco más razonable pensando en que yo puedo crecer exponencialmente cuando tenga 50 puede generar 70 y así me voy a ir creciendo ¿me explico? muchas gracias www.emprendedor.digital todos vamos a emprendedor.digital ¿alguna otra pregunta? nadie bueno muchas gracias Ramón por tu tiempo vale y a todos ustedes gracias por haber venido el día de hoy con esto concluimos las ponencias aquí en el escenario de emprendedores van a seguir otras actividades aquí en el foro en la arena del otro lado también los invitamos a que se queden y los esperamos el día de mañana a los que tengan oportunidad de seguir con nosotros muchas gracias y buenas noches